Buenos días para todos, primeramente quizás darle gracias a Dios, gracias hermanos invitados especiales que me acompañan este día, gracias a todos los centros educativos que aceptaron esta invitación, a los profesores, a los directores de las distintas instituciones que están acá, a los medios de comunicación por estar cubriendo este evento, algo muy especial que no es de la alcaldía, sino que es de todos estos niños, lo más querido que nosotros tenemos en nuestro municipio de Usulután, quiero decirles que como primera obra que estamos haciendo es un compromiso que adquirimos desde hace años con nuestros niños, con nuestros jóvenes aquí en el municipio de Usulután, doy gracias a Dios, gracias a amigos que se denominaron los amigos de Piedra, porque por el esfuerzo de ellos es que se está haciendo esta obra, Piedra siempre dijo que cuando gestionáramos algo íbamos a decir quién era el que lo estaba haciendo y aquí son estos profesionales, son estos empresarios que han puesto todo para que esta obra se haga, la alcaldía no está poniendo ni cinco, la alcaldía prácticamente solo es un medio para que ellos puedan venir y traer esa diversión a nuestros niños, Piedra en campaña y cuando ganamos hemos gestionado muchas cosas que con la ayuda de Dios y el apoyo de todos aquellos buenos usulutecos van a venir a Usulután, René mencionaba algo, no venimos solo a traer la diversión de los niños, sino que también se va a traer inversión a Usulután, quiero decirles que tener amigos como este grupo es buenísimo para nosotros, pero repito hay que poner las cosas en las manos de Dios y aquí no hay para dónde, Piedra siempre creyó en campaña y hoy en este momento que gracias a Dios es que se van a hacer muchas cosas, sabemos que como municipalidad no tenemos mucho, pero yo decía en mi discurso de la toma de posesión, somos usulutecos, conozco la potencialidad que tenemos cada uno de nosotros y no nos vamos a cruzar de brazos, vamos a gestionar local, nacional e internacionalmente para que venga ese desarrollo. Para algunos que no saben, ya esperamos con la ayuda de Dios que dentro de dos o tres semanas se pueda hacer un convenio importantísimo para el municipio de Usulután y exactamente para la zona sur, la zona sur de Usulután específicamente lo que es Puerto Parada. Hemos tenido un acercamiento con lo que es el Ministerio de Turismo y ahí va a venir una inversión millonaria con la cual esperamos que todos aquellos emprendedores de Usulután, desde ya nos metamos a este proyecto para salir adelante. Que esto sea como una base de los lugareños de esa zona, que sea como una base y que quede como patrimonio para que el día de mañana ellos cambien su forma de vivir. Y en este momento, mis hermanos, agradecimiento especial a mi familia, a mi familia por haber aceptado de una o de otra forma que aquellos momentos que nosotros cuando anduvimos en política nos apartamos, pero teníamos objetivos claros y era ayudar a Usulután. Y por eso le agradezco mucho a ellos y también a esa familia de todos nuestros hermanos concejales y a aquellas personas que también estuvimos metidos en este proyecto. No quiero cansarles, desearles lo mejor y esperar que el día de mañana no solo tengamos este parquecito para los niños. Qué bueno sería que a cada comunidad le lleváramos una zona de esparcimiento. Y no lo dudo, trabajando como lo estamos haciendo en este momento, de 7 de la mañana a 7 de la noche, yo sé que lo vamos a lograr. Pensemos en Dios, Él nos va a dar todo. A estos niños nuevamente agradecerles por haber estado con nosotros y a esos artistas que han participado. También invitarles para esos jueves culturales donde pueden venir a divertirse, donde está la banda regimental y también números artísticos y culturales de parte de distintos centros educativos. No quiero cansarles, solo agradecerles su presencia y esperar una bendición de Dios. Que Dios me los bendiga. Feliz retorno y esperando que el día de mañana no nos quedemos hasta acá. Yo sé que Usulután puede. Unámona en este proyecto que es de todos los usulutecos. Feliz retorno. El mensaje de nuestro alcalde, licenciado Miguel Jaime Piedra.